En IBMH ofrecemos servicios profesionales de gestión de compras y control de calidad en China. En IBMH no somos intermediarios, pues operativamente pasamos a ser parte de la estructura de tu empresa como tu propia oficina de compras ubicada en China. La calidad, la seguridad y la reducción de costes en los productos que tu empresa adquiere en China tienen para nosotros una importancia crucial. Cuando lo que cuenta es la seguridad y confianza, sin duda IBMH es tu mejor opción. Gracias por ver el video.